Hola, a pesar de estar en la tercera ola y estamos muy tristes por ellos, la buena noticia es que las vacunas contra la COVID ya están aquí. Hay unas dudas que se nos plantean a los ginecólogos con frecuencia, son cuatro sobre todo. La primera es, ¿se pueden vacunar las embarazadas? No tenemos evidencia de seguridad en embarazadas porque no ha habido estudios en humanos. Aunque las vacunas en principio no han demostrado problemas en modelos animales, en reglas como norma general no se recomienda la vacunación a embarazadas. Otra cosa es algunos grupos especiales de riesgo que habrá que valorarlos de forma independiente, individual. La segunda duda es, vale, me he vacunado, ¿cuánto tengo que esperar para quedarme embarazada? Pues la recomendación es esperar un mes después de la segunda dosis de vacuna. A partir de ese momento se puede intentar el embarazo con total seguridad. La tercera duda es, vale, ¿y si estaba embarazada cuando me vacuné y no lo sabía? Primero, ¿debería interrumpir el embarazo? Pues no hay evidencia que haga recomendar la interrupción del embarazo puesto que no se administran partículas infectivas ni tampoco se ha demostrado teratogenicidad en modelos animales. Y la segunda cosa es que si te pusiste una dosis de vacuna y te has enterado que estás embarazada, la siguiente dosis se deberá poner al terminar la gestación. Por último, la cuarta duda es, ¿qué pasa con la lactancia? Vacunar a las mujeres lactantes es seguro para ellas, para el hecho de la lactancia y para el bebé. Además, tiene un beneficio añadido y es que el bebé va a recibir de esos anticuerpos que va a generar la madre de esas defensas. Luego, si podéis vacunaros, hacedlo. Si podéis, si tenéis que retrasar un poquito el embarazo, yo también esperaría. Es más importante esperar un mes a quedarte embarazada que pasar el coronavirus. Un saludo y espero que pronto os pueda decir que yo también estoy vacunada.